El paro ha bajado en la comunidad valenciana en 6.673 personas durante el mes de septiembre y el número total de desempleados se ha situado en los 422.901. Esta bajada supone un 1,55% menos que en el mes de agosto. La prolongación de la campaña estival ha generado que los datos del desempleo de este septiembre hayan mejorado en la provincia de Alicante, el sector de servicios en el que se hayan embarcadas la hostelería o la actividad hotelera registraba en septiembre de 2020 una subida del paro de 1.744 personas, mientras que en septiembre de 2019 esta cifra era de 2.484 antes de la pandemia. De hecho, deberíamos de remontarnos hasta el año 2002 para encontrar el último septiembre donde se redujo los datos del desempleo. El paro desciende en las tres provincias a un menor ritmo que en toda España, ya que es 0,73 puntos inferior a la media nacional en septiembre y en 0,18 puntos en los últimos 12 meses. Y aunque ha aumentado la contratación, predominan los contratos temporales. Este mes de septiembre en particular se han producido factores conjunturales como la incorporación de miles de docentes a las aulas con contratos temporales por el inicio del curso escolar y la eliminación de restricciones de la pandemia y la prolongación de la temporada estival, que han llevado a mayor creación de empleo en la hostelería. Y que todo esto ha ayudado a cerrar el mes de septiembre con datos positivos. CESIF advierte de la pérdida de los refuerzos estivales y reclama más profesionales en sanidad y educación en la comunidad valenciana. Desde el sindicato CESIF volvemos a insistir en que el Consejo que haga una dotación mayor de profesionales para atender de manera eficiente los servicios públicos. En el ámbito nacional, los datos del paro en el mes de septiembre dejan una caída de desempleados de 76.113 personas, que sitúan la cifra total en los 3.257.802.